Bien, el ejercicio 9 se trata de una ecuación exponencial, entonces que vamos a hacer en este ejercicio 9? Vamos a recordar lo siguiente, que si yo tengo a a la m más n, esto se separa en a a la m por a a la m, ¿por qué? Porque como esta es una multiplicación, se copia la base, que es la a, y se suman los exponentes, y como pueden darse cuenta, vuelve a lo mismo. Entonces es como que si esto se separaría así para los dos, a a la m más n se vuelve a a la m por a a la n, eso voy a aplicar aquí. Entonces veamos, si yo tengo 2 a la x más 1, esto se va a volver 2 a la x por 2 a la 1, espero que me estén siguiendo, más 2 a la x, ese copio no más, y 2 a la x menos 1 va a ser 2 a la x sobre 2 a la 1, igual a 28. ¿Por qué ahora aquí este 2 a la x menos 1 es esto? Porque igual en la división, acuérdense, división de la misma base, ¿qué se hace en la división de la misma base? Se copia la base y se restan los exponentes, o sea que si yo estoy aquí, ¿qué haría? Copio el 2 y resto x menos 1, y te devuelve esto de acá, es eso lo que estoy haciendo. Entonces cuando es negativo, copiaría 2 a la x, y el menos 1 sería 2 a la 1, pero abajo en el denominador. Ahora, 2 a la 1 es 2, y esto yo puedo colocarlo adelante, 2 a la 2x más 2 a la x más 2 a la x sobre 2, igual a 28. Como hay un denominador, lo que vamos a hacer es sacar un mínimo común múltiplo para los dos lados. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de todito? Es el 2, ¿por qué? Porque este es el único denominador que hay. Entonces miren, digo, 2 entre 1 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2 a la x, más 2 entre 1 por lo de arriba, va a ser 2 por 2 a la x. O sea, 2 por 2 por 2 a la x, más 2 entre 2 a la x, por lo de arriba, 2 a la x. Y 2 por 28, 56. Y este 2 se va con este 2. Ahora aquí hay algo fundamental. Debo darme cuenta que esto se puede sumar con esto, y se puede sumar con esto. Entonces, 4 más 2, 6, 6 más 1, porque este tiene un 1 adelante, ¿no? Los coeficientes estoy sumando. 4 más 2, 6, 6 más 1, 7 veces 2 a la x, es igual a 56. Entonces, repito, esto, más esto, más esto, 2 más 4, más 2, 6, más 1, 7, 2 a la x, igual a 56. Y este 7 va a pasar a dividir, entonces para ir despejando la x, entonces va a ser 56 entre 7. Y esto, voy a poner una línea aquí, y esto nos va a dar, ¿cuánto es? 56 entre 7, 8. Ahora está fácil, porque lo único que debo hacer es igualar bases, y 8 es 2 al cubo, ¿sí? Bases iguales, exponentes iguales, por lo cual, como el 2 es igual al 2, los exponentes son iguales, y x queda igual a 3. ¿Ya? Es ese inciso.